hola hola bienvenidos a mi rutina de tarde después de la universidad lo voy a hacer en voz en off para que sea un poco más visual y bueno espero que os encante lo primero que hago nada más llegar a casa es encender todas las velitas que tengo por casa para dar un ambiente más acogedor tras ello me pongo a colgar todo el abrigo y toda la ropa que lleve y me pongo el pijama que es una de mis partes favoritas del día porque es el momento en el que me siento más calentita y acogedora después me fui a hacer la comida y ese día me preparé crema de calabaza y de postre membrillo con queso que es mi favorito y vi crónicas vampíricas una vez terminé de comer me puse a contestar todos los mails que tenía de colaboraciones y mirar cosas de la uni que tenía pendientes para saber un poco cómo se va a presentar mi tarde si tengo mucho trabajo del tema de youtube o colaboraciones o si tengo mucho trabajo en el tema de la universidad una vez terminado de ver todo lo que tengo que hacer por la tarde me voy a preparar mi té macha de confianza que es lo único que me ayuda a concentrarme para estudiar porque si no es imposible y bueno ya creo que habéis visto mil vídeos de cómo lo preparo pero bueno he hecho dos cucharaditas de un gramo un gramo y medio de macha y le he hecho agua a 80 grados y lo bato con este batidor de bambú que es especial para macha y me encanta porque disuelve todos los grumitos y nada le he hecho un poquito más de agua para que sea suficiente y lo muevo hasta que no quede ni un solo grumito le pongo hielos a tu gusto si te gusta caliente no le echas hielos pero en mi caso me gusta más frío y le he hecho un poquito de leche porque a mí me gusta más pero si os gusta más sin leche lo podéis tomar así tal cual que también está muy bueno ya era hora de ponerse a estudiar así que con mi té macha me puse a hacer unos apuntes de una asignatura que tenía pendiente y bueno ahí me veis haciéndolos que tengo que haceros un vídeo de cómo hago mis apuntes en el ipad porque siempre me lo preguntáis y es de lo más sencillo luego un poquito más tarde me entré un poco más de hambre y me hice un bol con frambuesas y plátano que es una de mis meriendas favoritas y me puse dos velitas al lado para empezar a editar algunos reels algunos shorts que tenía que editar y bueno ahí me veis editando que es un poco caos porque tengo que poner letras y todo y es un poco cansado y luego cuando ya se fue oscureciendo me puse algunas lucecitas en la habitación para darle un toque más acogedor ya me he hecho aquí y terminé de tomarme la merienda que todavía me quedaba un poquito al terminar de editar me puse mi playlist que os la dejo en la descripción que es la única playlist que a mí me ayuda a concentrarme y relajarme para estudiar y seguir repasando algunos apuntes que tenía pendiente hasta que me entró muchísima hambre y me puse a cenar ese día cené nuggets y ensalada que no es lo más sano pero tenía mucha hambre así que me preparé nuggets y ahora llega mi momento favorito de la noche que es la parte del skin care odio limpiarme la cara no me gusta quedarme el maquillaje pero la parte de las cremitas del skin care me encanta y yo creo que es algo que a mi piel le ha venido muy bien porque yo suelo tener bastantes granitos no acné pero sí granitos que no mola ver pero bueno empecé quitándome las pestañitas que tengo al lado y obviamente viendo crónicas vampíricas y me limpie el rostro con agua micelar esta es la del mercadona y la verdad que a mí me funciona bastante bien más que las de garnier incluso pero bueno luego me limpie la cara porque yo hago una doble limpieza y os lo recomiendo muchísimo con un gel de caudalí que es para acné y la verdad que me va súper bien después de eso me puse algunas pintitas en la cara porque empezábamos con el tema cremitas como ese día tenía la piel un poco apagada utilicé dos mascarillas la primera son estos parches para las ojeras que tienen colágeno son de joar de princess los podéis encontrar en primor y la verdad que son súper chulos porque tienen un montón un montón de serum con colágeno y van súper bien para las ojeras son mis favoritas y aquí os voy a dar un truquito y es coger vuestro roller y meterlo dentro de donde venían los parches porque sigue quedando muchísimo muchísimo serum de colágeno y lo que hago es pasarlo por toda la cara dando masajitos para que el colágeno penetre bien en nuestra piel y la verdad que no sé si ayuda mucho que sea un roller pero los masajes en sí ayudan y eso es lo que hace que la piel luego se sienta más viva y luego en el resto del rostro me puse esta mascarilla de The Ordinary que para mí es mi favorita para el acné que seguramente la habréis visto en millones de vídeos de personas porque es súper guay es como una exfoliación química y a mí me viene súper bien para los granitos hay que dejarla actuar máximo 10 minutos así que yo la dejé 8 porque bueno no me gusta dejarla mucho porque es algo muy muy químico para tu cara y si no estás acostumbrada te puede irritar y nada pasados los 8 minutos me quité los parches de colágeno y me lavé la cara para quitar todo el exceso de mascarilla y me lavé los dientes una vez que tenía toda la cara limpia y los dientes limpios pasamos a los serums y las cremitas yo utilizo un serum de Garnier que es anti manchas os voy a dejar todos los links abajo en la descripción para que vayáis a comprarlos si queréis y luego estoy utilizando mi crema o serum mágico que es de Bioderma y es para granitos y se supone que te los quita en dos días y de verdad puedo dar fe de que realmente te los quita y después como esta crema es muy contundente utilizo la guasa para dar masajes sin necesidad de tener aceite y la verdad que esto me ha ayudado muchísimo la guasa es de Juar de Princes también la podéis encontrar en The Ordinary y lo que hago es lo que estáis viendo hago 10 pasadas por un mismo lado y 10 pasadas por el otro luego lo hago por el mentón para afinar un poco más el rostro también por la venita que tenemos al lado de la mandíbula que es muy bueno para poder masajear esa zona y luego con la parte curva le doy arriba para hacer el efecto Foxy A sin cirugía que con masajes de verdad que funciona no hace falta tener una guasa para poder hacerte esto con las manos también te sirve pero bueno si lo tienes pues es como que mola más luego también lo hago por encima de la ceja para aumentar un poco la mirada y listo antes de irme a dormir lo que siempre hago es hacerme una coleta o un moñito para no tener siempre el pelo en la cara luego para dormir me lo quito pero para estar en la cama o tomarme algo siempre me lo hago todas las noches antes de irme a dormir me suelo hacer un poleo para dormir mejor esta vez me lo estaba haciendo de hinojo para bajar un poco la comida porque no mola nada dormir con el estómago lleno así que nada puse dos sobrecitos de hinojo y me puse agua a 100 grados para que el té se hiciese una vez preparado todo me dispongo a apagar todas las lucecitas que hay en mi habitación todas las velas, todas las florecitas con luces, etc. para ya irme a dormir aquí estáis viendo como las apago que es mi momento favorito porque luego se queda un aroma genial en la habitación quito todos los cojines que hay en mi cama que no son poquitos ya veis como los cargo todos de una que casi se me caen pero bueno una vez preparado todo lo único que hago es quitarme las zapatillas de estar por casa y meterme en la cama que es uno de los momentos más felices para mí y nada me vuelvo a hacer el moño otra vez y me pongo a tomarme el té mientras edito o hago cositas de colaboraciones y bueno espero que os haya gustado muchísimo este night routine y que os haya podido motivar e inspirar para vuestras rutinas y que os quiero muchísimo que nos vemos en el próximo vídeo y os mando un besito muy muy fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!